Dios te está diciendo esto hoy. Mensaje de Dios y los ángeles para ti. Este es un mensaje de Dios y sus ángeles para ti. La vieja energía se está despejando. Sus oraciones serán contestadas. Se restablecerá tu salud. Los secretos serán revelados. Se abrirá una nueva trayectoria profesional. Afirma. He elevado mis vibraciones para atraer cualquier cosa que desee. Agradezco haber descubierto este maravilloso poder para dar forma a mis sueños en mi realidad. ¿No estás leyendo esto casualmente? Esta es tu confirmación de que todo va a estar bien. Tu milagro está en camino. Este 2022 va a ser el mejor año de tu vida. Se servirán bendiciones y oportunidades inesperadas. Experimentarás nuevas corrientes de ingresos. No dudes de tu progreso. Sigue subiendo a la cima. Eres un creador poderoso en un camino lleno de propósito. Sigue avanzando.